¡Buen día a todos! Ok, hablando en plata como quien dice, ha llegado el momento de explorar en profundidad el enorme título de Far Cry 6. Porque a pesar de disfrutar su historia principal, claro que tiene muchas tramas y secretos escondidos dentro del juego. Así que me encargaré en que consigas el equipo más poderoso de Far Cry 6, como de otras cosas, véase un compañero increíble que nos haría la vida mucho más fácil aquí. Y de, por supuesto, explorar aquellos territorios que guardan mucho misterio en su interior. Bien, aunque a toda esta composición le falta algo de... ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y ha sido brutal lo de esta señora, porque tenemos una colisión, se toma la molestia y... ¡Guau! ¡Adiós a la gravedad! ¡Yeah! Y ya me aconsejaron que colocase una cámara para evitar estos fraudes. Vale, toma nota porque hoy te voy a enseñar las mejores misiones que darían paso a recompensas poderosas e increíbles que te encantaría disfrutar. Entonces, este conjunto de misiones es muy largo, pero créeme que merece mucho la pena el esfuerzo. Por ello intentaríamos completar la quest de las bendiciones de la triada y para localizarla puedes hacerlo inicialmente en tu aventura dentro de Far Cry 6. Porque casi al comenzar podríamos visitar la Cueva de los Oluguas, ubicada justamente al este del campamento de Clara. Que definitivamente no quedaría muy lejos de esta posición dentro de la Isla Santuario. Tratándose una de las primeras cosas que habíamos visitado, solo que como todo va muy rápido, pues es lógico que lo hayas olvidado. Y porque realmente nos dejarían con un indicador en el mapa. Así que al llegar hasta ahí, veríamos como localizaríamos de inmediato una enorme cueva con marcas de tiza blanca en forma de flechas. Y así gracias a esto nos podrían indicar cuál es el camino. Solo que ahí mismo empezaríamos a observar como hay numerosos objetos utilizados como rituales. Más un documento importante que deberías leer y es ahí donde residiría esta clave. Porque gracias a esto activaríamos 3 misiones por completar. Llamándose como habíamos citado las bendiciones de la triada. Entonces, como resumen, necesitaríamos hasta 3 objetos o reliquias repartidas en toda Yara. Para insertarlas en este mismo lugar y así conducirnos a una puerta que nos daría como resultado el mayor secreto del juego. La cuestión es que para estas 3 ubicaciones sí que te las marcarían en el mapa con un símbolo de un diamante rosado. Pero créeme que no es tan fácil de deducir como el obtener estas 3 reliquias, así que te voy a comentar. Pero antes no olvides de abrir esos cofres y así conseguir las primeras piezas de equipo para formar una armadura. Ya que al finalizarlo obtendríamos el set al completo y sería uno de los mejores trajes por conseguir. Ok, la primera reliquia estará ubicada en Mogote dos monjas que pertenecería a la región de madrugada en Lozanía. Para este lugar, nosotros una vez más tendríamos que movernos por un acantilado gracias a nuestro gancho y así caer en la cueva para ver cómo las cosas se van a complicar no muy tarde. Ya que se trata de un auténtico laberinto de tirolinas, pero que estas estarían entrecruzadas. Pero no temáis porque el truco aquí consistiría en soltarlas justamente en el momento adecuado. Para que puedas caer en otra nueva y así agarrar la siguiente. Vamos, lo que hizo más o menos tu ex contigo. Si ves que con esto se complican las cosas, puedes equipar tu supremo furioso para que dispongas de un doble salto. Pero si notas que a todo esto te has caído y te has perdido por el lugar que es lo más normal del mundo, no te preocupes. Porque siempre nos indicarían en todo momento en las rocas la dirección que deberías seguir para trepar y una vez más volverlo a intentar. Pero ten en cuenta que en algunos casos deberías darle al botón de caer o si no te pasarías de frenada. Así que más adelante cuando hayas dejado esto atrás, veríamos como hay unas luces de color morado, lo que nos ayudaría a saber cuál es el camino correcto para seguir. Hasta que finalmente estaríamos en un lugar donde será necesario escalar con nuestras propias manos. Por eso, como realmente en el juego no hemos hecho nunca este movimiento, ten en cuenta que deberíamos saltar no únicamente hacia arriba, sino girando nuestra cámara al completo hasta probablemente detrás de nosotros, llegando hasta el otro lado. Así que ten esto muy presente para recoger la primera reliquia de todas y una nueva parte de nuestra armadura como es el casco. Vale, la siguiente correspondería a la reliquia de la triada de Oku, dentro de un fuerte del Cruz Salvador perteneciente a la región del Valle de Oro. Bien, para acceder a este lugar ten en cuenta que solo puedes visitarlo cuando sea de noche. Y además tiene todo su sentido porque veríamos que es un lugar un poco escalofriante por los episodios que sucederían dentro de la fortaleza. Aún así, lamentablemente al día de hoy no existe una posibilidad de acelerar el tiempo dentro del videojuego. Así que tendrás que esperar dando vueltas hasta que caiga el sol. Como veis, aquí no hay enemigos, sino que más bien se trata de un lugar encantado. Y deberíamos resolver un acercijo si es que queremos conseguir la segunda de las reliquias. Vale, nada más llegar notaremos que un espejo se rompería siniestramente cuando te hayas acercado a él. Por eso entra en la habitación que quedaría a la derecha para que de inmediato notes como todos los demás espejos restantes se romperán por igual. A excepción de uno que se quedaría justamente cerca de la puerta, así que haz lo tuyo y reviéntalo con tu machete para revelar un botón y accionarlo. Ahora deberíamos dirigirnos a una habitación que quedaría enfrente con unas pantallas de televisión en la pared y apreciando que hay tres grandes botones rojos frente a ella. Por eso si curioseaste leyendo unas notas que había por el lugar, una te dice cuál es el orden correcto. Como es el pulsar el primero de ellos hacia la derecha, luego el botón del centro y finalmente el de la izquierda para desvelar un nuevo camino. Entonces no muy tarde escucharíamos una música proveniente de un piano para inquietarnos viniendo del piso de arriba. Así que ve hasta el piano leyendo la nota y veríamos como Danny intentaría tocarlo solo para revelar una puerta secreta desde un armario. Por ello crúzalo recogiendo la llave de la mazmorra que hay en el altar y abre la puerta cerrada que queda en la entrada. Ahora nos tocaría bajar las escaleras atravesando la puerta de hierro, pero utilizando tu machete en este caso para romper unas tablas que quedan a la derecha. Que gracias a esto nos serviría para atravesar la puerta y es cuando nos encontraríamos más adelante con numerosos muñecos que dan mucho miedo. Principalmente porque estos comenzarían a moverse apuntándote cuando vayas caminando. Pero que tampoco te entren los pánicos porque no van a hacerte nada, el igual que las ratas que estarían por el lugar. Así que no te quedaría otra que caminar recto presionando el botón rojo que queda en el pilar al otro extremo de la habitación y esto explotaría de inmediato la cubierta del pozo que hay en el exterior. Que es ahora cuando se convertiría en nuestro próximo objetivo. Ahora cruza esta nueva puerta para ver cómo deberíamos trepar gracias a nuestro gancho y dirigirte al pozo que hemos abierto. El cual estaría desprendiendo un humo de color púrpura lo que se trataría de una buena señal. Por ello simplemente lánzate y bajando con tu gancho como había sucedido antes solo que ahora es mucho más sencillo. Pues simplemente trata de subir hasta lo más alto pero antes recoge ese cofre rojo para hacerte con otra pieza más del set. Y luego ya con total libertad sube hasta la cima para recoger la segunda reliquia necesaria en representación de Oku. Vale, la última reliquia denominada como Mimo Ambossi estaría ubicada en la joya perteneciente a la cresta catalina en la región del este. Ten en cuenta que esto se trata de un área restringida pero que misteriosamente todos parecen caídos. Y si es que quieres avanzar sería necesario romper el candado de una puerta. La cual una vez la hayas cruzado recogerías una llave de acceso que da a la sala de refrigeración. Aquí los peligros no es que sean difíciles de superar mas verás como hay una zona llena de agua. Pero desafortunadamente se encuentra electrificada por un cable. Lo que nos obligaría a retroceder siguiéndolo hasta el exterior y llegando a un generador. Solo que este estaría cubierto por unos palés que tienes que romper. Así que trata de arrancar ese cable para atravesar la cueva sin peligro solo que en el otro lado tendríamos que utilizar la puerta de acceso. Encendiéndose ahora los ventiladores debido a que había un humo peligroso de color rojo que lo impedía. Y es ahora cuando debes dejarte caer con tu gancho por el hueco que has dejado del ascensor. Ahora estarías notando como hay un lugar increíble quedando por debajo y esperando a que recojas la última reliquia necesaria. Aunque por supuesto trata de abrir ese cofre que contiene la parte que necesitamos para completar el conjunto de armadura. Además muy pronto notarías como unas rocas que quedaban en la cúspide caerían para desvelar una salida por la cual escapar. Entonces se nos vendría la mejor parte de todas como es regresar al punto anterior de la primera cueva o luga y así colocar los tres objetos dentro de ese círculo. Provocando inmediatamente un derrumbe que nos permitiría pasar hasta una nueva sección. Ahora notaríamos como hay enfrente a nosotros un enorme árbol al que deberemos dirigirnos. Y que debajo de este habría un cofre de color rojo para conseguir el mejor arma del juego como es el llamado varita. Pero no te duermas y prepárate porque se te auto equiparía solamente con recogerla pero te recomiendo que te la quites para acabar con el siguiente jefe. Lo que sería una pantera llamada o luso y es mucho mejor hacer la frente con una escopeta o un subfusil para tener una mejor precisión a corta distancia. Como veis ella es la que tiene los ojos de color amarillo y tiene la virtud de desaparecer. Mientras nos intentarían atacar unas panteras pequeñas pero que estas por suerte morirían de un disparo. Pero el caso es que este guardián tiene mucha más salud. Realmente si te soy sincero no es que sea complicada de derribar pero debes estar muy atento y ágil para acabar con ella lo que no tardaría en caer. Hasta que claro una vez hayamos derrotado o luso se convertiría en nuestro nuevo amigo y mejor compañera a partir de ahora. Siendo como os decía probablemente la mejor mascota que hay dentro de Far Cry 6. Ya para que la conozcáis no se le puede cambiar de apariencia pero sobra decir que es hermosa con esos hojazos turquesa. Sin duda alguna es la mejor compañera para atacar a los enemigos en sigilo porque es muy poderosa. Y ya te adelanto que si consigues mejorarla completando sus desafíos puedes hacer que los enemigos salgan asustados. Además como veis está un poco loca porque no tiene ni siquiera miedo en cargarse a todos por igual incluido los tiburones si lo prefieres. Pero como os decía es la mejor opción para aquellos que les encante el sigilo y derribar a los soldados uno a uno sin que nadie se haya enterado de una forma certera. Ya sobre el set de la triada al completo se ve que está preparado por igual a aquellos jugadores que prefieran el sigilo. A la par de moverse sin hacer ningún tipo de ruido y lanzar mucho mejor las hachas contra los enemigos. Luego sobre el arma varita como ya habíamos hablado tiene trampa porque si lo equipas junto al supremo de triador puedes hacer que esto sea una combinación imparable ya que perfectamente te puedes completar un cuartel desde una larga distancia sin que nadie se haya dado cuenta. Por ello lo que debes hacer es tener como habíamos dicho equipados el supremo y el arma la varita para hacer el ataque especial presionando los dos gatillos. Y es ahora cuando automáticamente todos los objetivos se marcarían en el mapa quedando incluso más cercanos para ti. Lo que aprovecharíamos en disparar porque las balas atraviesan las paredes y así derribarlos a todos con un disparo desde la distancia que sea. Bien amigos este ha sido el mejor set en cuanto arma, equipo y acompañante que puedes conseguir en Far Cry 6. Me encantaría saber si te gustaría conocer otros secretos que esconde el videojuego. Y nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!